Desde el área de deporte y turismo de Trapagarán, queríamos comentaros que la cronoescalada del día 14 finalmente va a ser suspendida, no puede ser aplazada. Por desgracia y tras conversaciones con la federación y con el organizador, pues hemos visto que no hay fechas disponibles ahora mismo, este año, en el calendario, pues para poder repetirla. El día 14, pues, se pudieron realizar algunas de las pruebas, como Scadete, Juniors y Bicicleta Adaptada, a los cuales sí que les vamos a entregar los trofeos correspondientes. El resto de pruebas no se pudieron realizar, ya que, bueno, pues, adversidades climatológicas fue imposible y, bueno, tuvimos que tomar esa decisión de suspender la carrera en ese momento, ya que se ponía en peligro a las y los ciclistas que estaban en ese momento compitiendo. Entonces, bueno, tras decidir la suspensión, como he dicho, vamos a dar los trofeos pertinentes de las pruebas que se pudieron realizar y quería, pues, pediros la comprensión de tomar esta decisión, pero invitaros a que el año que viene podamos realizar una cronoescalada, esta cronoescalada suspendida y una nueva cronoescalada. Entonces, decir que las inscripciones por parte de la federación se van a devolver a las categorías que no pudieron realizar la prueba, salvo una pequeña cantidad que no es posible por el tema de comisiones, etc., que lleva esas inscripciones y en breve os harán esa devolución. ¡Gracias! ¡Gracias!